Música Señores, a todos, bienvenidos. Bienvenidos a su programa El Coloquio de Sábado Valdés. Un programa más con todos ustedes y hoy pues hemos querido cambiar un poquito el tercio y tenemos aquí en nuestros estudios al presidente del Pymes del sur de Tenerife. Hombre muy conocido, aparte de por el Pymes, es porque es un empresario de la restauración, yo, pues aparte, no voy a volver a repetir, de conocido, más amigo que conocido de todos ustedes. Nos referimos a don Carlos Magdalena, que haciendo un hueco, un hueco bastante apretado en su vida de trabajo, lo hemos tenido esta tarde, un ratito, para que nos abre algunas cosas que han salido, que están calientes en el ámbito, en la vida del Pymes, que claro, mucha gente dice Pymes, pequeña y mediana empresa, como saben todos ustedes, pero siempre es un mercado un poco extraño, porque son gente que están, la mayoría de ellos, por no generalizar, metidos hasta la cabeza en el trabajo, encima tienen que ser autónomos, tienen que sacarse un negocio adelante, o sea, una cantidad de problemas que se les atañen a esta gente que no tienen mucho tiempo para muchas cosas. Así que, nada, buenas tardes. Buenas tardes, querido amigo. Estaba buscando, digo, ¿quién está presentando? Lo que estaba diciendo del Pymes, que eso, cuando en este país empecemos a valorar las cosas que no quieren que tenga ese relieve, como tantas y tantas cosas que lo ponen en primer plano, y lleno de cohetes y lleno de colorines, empezaremos a ir un poco mejor. En este caso, el Pymes, usted sabe, es una agrupación de pequeños y empresarios que están todos los días luchando a abrazo partido por el tema. No cabe la menor duda, buenas tardes, y no cabe la menor duda que efectivamente las Pymes pasan por situaciones adversas cada día, tanto en cuanto que, bueno, pues en la medida que se van intentando hacer leyes o que se van intentando acoplar cosas al mercado laboral, evidentemente no se piensa desde el raciocinio de las Pymes, ¿no? Pero bueno, también es verdad que es el papel que nos toca hacer a los empresarios, y bueno, es una tarea que nadie dijo que fuera fácil, pero que evidentemente hay que afrontarla y hay que afrontarla con la máxima gallardía que se pueda, tanto en cuanto que, bueno, lo primero que hay que luchar y asegurar, no solamente es nuestro bolsillo, sino asegurarse de que se están acometiendo los trabajos con la legalidad vigente y que los sueldos y los empleos sean de calidad, ¿no? Y bueno, esa sigue siendo nuestra lucha, ¿no? En algunos casos habíamos luchado muchísimo por que se nos considerase y por que algún día pudiésemos tener algún tipo de mejora, digamos, tanto en la cuestión salarial como siempre hemos hablado de no soportar ese peso y esa tara tan importante que soportamos en cuanto a los pagos y a las cuestiones que efectivamente son de diario, ¿no? Pero bueno, esta, insisto, es nuestra lucha y es la que tenemos que tal, pero bueno, nos queda por hacer mucho, hay un largo recorrido que tenemos sí o sí, que tenemos que canalizar y bueno, en esas estamos. Lo que pasa es que a mí me gustaría que cuando se hagan bombos y platillos y que suene esto y que resuene y que el Estado se ponga a negociar, yo pienso que nosotros tenemos que estar presentes en esas conversaciones porque se nos va la vida en que se haga una buena negociación donde efectivamente los empresarios, tanto de las pymes como de las grandes empresas, pero en este caso que a mí me concierne, de las pymes, salgamos favorecidos en los convenios que se hagan, pero cómo no, siempre salvaguardando, insisto, y pensando en los empleados, en quien tiene que llevar un salario a su casa, desarrollando una labor en una empresa, ¿no? Pues fíjese ahora que dice usted de empresarios, la importancia que tiene pymes porque han ido la patronal a hacer unas encuestas y para que hablen algo más del empresariado, del fondo de la empresa, ¿no? De lo que es el núcleo empresarial. Y ellos han contestado, si quieren ustedes saber algo más y algo más profundo de nuestras empresas, hablen con las pymes. Se han quedado todos, oiga, pues un poco así, extrañados, ¿no? Pero es una verdad como un templo. Hombre, claro, vamos a ver, yo sigo insistiendo en que cuando se hacen acuerdos, se hacen convenios o incluso cuando se hacen manifestaciones, como en esta pasada semana hemos tenido una manifestación, el día 8, bueno, que podríamos hablar de muchísimas cosas, ¿no? Yo, primero que nada, tengo que saber cuando alguien reivindica a igualdad de puestos de trabajo, desigualdad salarial, tenemos que saber de qué empresa estamos hablando y en qué condiciones estamos hablando y de qué es de lo que se está hablando, ¿no? Yo es que no sé, porque, insisto, por ejemplo, en empresas como la mía, dudo mucho que pueda existir esa problemática, ¿no? De que usted, desarrollando el mismo puesto de trabajo, por ser mujer o por ser hombre, cobre más o menos. Yo, personalmente, en mi nivel de empresas no lo considero, no lo veo. Entonces, claro, si... Otra cosa es que si usted me habla de la administración, oiga, pues faltaría más que en la administración se cometiesen ese tipo de aberraciones, ese tipo de delitos, ¿no? Que seguramente, y entendiendo la manifestación que ha habido en... Yo, es que no sé si en el mundo del cine, yo no sé si un cámara de televisión cobra más por ser hombre que una señorita que desempeñe el mismo trabajo. Yo no lo sé. En mi trabajo, desde luego, en mi empresa, primero que nada que no tengo cocineros. En mi caso concreto tengo, por ejemplo, cocineras, ¿no? Por hablarles de una empresa, ¿no? No entiendo que una cocinera cobre menos que un cocinero. Una, porque no tengo cocineros, pero es que ni siquiera he considerado nunca esa cuestión. Yo, en mi empresa, por ejemplo, hay mucho más mujeres que hombres trabajando. Y de verdad, me gustaría que algún día se viese el nivel salarial de mi empresa comparado con estas cuestiones que me hablan. Entonces, claro, yo tengo la satisfacción de que, teniendo más de 30 mujeres trabajando en mis empresas, ninguna ha asistido a ninguna manifestación, en el sentido de que dices, bueno, es que esto conmigo parece que no va. Yo, por supuesto, y hablando con mis compañeras de trabajo, con las compañeras que trabajan en la empresa, les digo, si no se trata de defender tus derechos, se trata de reivindicarles el derecho de todas las demás, ¿no? Pero, bueno, tengo que decirte que en mi empresa no ha ido nadie a esa huelga. Insisto, habiendo más de 30 mujeres, pues porque no se han visto en esa problemática y no se han visto dibujadas en ese marco, ¿no? Y lo que es más, yo tampoco creo que esas cosas ocurran precisamente en las pymes. Por tanto, cuando se hacen ese tipo de cuestiones, ¿por qué no se nos pregunta? ¿Por qué no se cuenta con nosotros? Entonces, al final, es evidente que, no sé, estas cosas yo creo que no se consensúan debidamente. Y pueden pasar este tipo de cosas o, efectivamente, estamos hablando a lo mejor, pues no sé, de medios de comunicación muy importantes o estamos hablando de superficies muy grandes o estamos hablando de empresas importantísimas o de cadenas hoteleras que tal. Bueno, puedo llegar a entender que ocurren estas cosas que honradamente las desconozco y no son las quejas que a mí me llegan. Pero, bueno, no puedo obviar de que debe ser un problema que existe, ¿no? Entonces, pero sí que le puedo asegurar que no existen las pymes. La problemática esta, por ejemplo, de la desigualdad salarial, por ejemplo, que es una cuestión que no viene al cuento, pero que se lo explico, creo que está en otros niveles empresariales que no precisamente en las pymes, ¿no? Por tanto, fíjense, ahora mismo llevamos cada año y no se cansan de los pactos, o sea, de airear pactos salariales inexistentes. Cada temporada sale el político de turno, en este caso la señora ministra, o sea, la señora Báñez, pues enseguida soltando que si hay un pacto salarial. Hasta ahora los sindicatos pues hacen amago, entran, salen, se quedan estáticos. Pero, ¿qué posibilidad podemos tener para que esto de una vez sea un éxito, sea una verdad? Bueno, primero que nada, usted mismo ha dado la respuesta, ¿no? Tiene que ser una verdad. Y como no es verdad desde el principio, o sea, lo primero que ya no es verdad son los propios sindicatos, ¿no? Entonces, partamos de esa base. Y no voy a entrar en la dinámica ahora de lo que me parezcan a mí o no los sindicatos, porque, bueno, no es el programa hoy, hoy no toca, ¿no? ¿El por qué el pacto salarial no existe? Bueno, primero que nada, porque es que realmente es que es mentira. Pero no solamente es mentira, sino que aparte de eso es vergonzoso. O sea, si a fecha de hoy el 90% de las empresas pagasen pura y exclusivamente lo que el pacto salarial y lo que el Estado y lo que han acordado, yo creo que el asentismo laboral ascendería a la máxima. ¿Y por qué digo el asentismo laboral? Porque, vamos a ver, no hay nadie que pueda trabajar por los sueldos pactados. O sea, entonces, como es mentira, pues ahí ya tenemos el principio de la ecuación, ya la tenemos despejada. A partir de aquí lo que hay es que sentarse y plantear ¿por qué no tenemos unos sueldos dignos? ¿Por qué después no tendremos una jubilación digna? ¿Por qué los jubilados reivindican que no tienen un sueldo digno? Es evidente que no tienes un sueldo digno como jubilado porque cuando has estado trabajando no has tenido un sueldo digno. Entonces, partamos de esa base. Cuando esto de verdad se ponga en el punto que se tiene que poner y es que efectivamente los sueldos sean los que realmente tenemos que tener, que llevo en cuenta que hay... Yo no puedo hablar ahora, y mucho menos de cabeza, de números, pero seguro, 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 más de un 30% de empleos que se pagan por debajo de los 1.000 euros. Y seguro me he quedado corto. Igual le digo 40, igual le puedo llegar a decirle que es más de un 50. Vale, entonces, cuando esto ocurre en un país, claramente se ve el caminar, permítanme la expresión, el caminar de la perrita, ¿no? Y es que quien rige, quien nos gobierna, lo que pretende es tenernos ahí. O sea, que comamos cada día sí podemos, pero que no engordemos. Para que sea una expresión globalizada. Entonces, al final, esto es irreal. O sea, usted no puede mantener un empleado trabajando por el sueldo que realmente tienes que pagarle. Y bueno, y para ello, ¿qué ha hecho el Gobierno? En lugar de empezar a trabajar en cómo usted, trabajando, puede tener un empleo digno y un sueldo digno, pues al revés. Inspectores a las empresas para que inspecionen a ver si el personal descansa dos días y medio y a ver si cobra 600 euros. Oiga, mire usted, una persona trabajando cinco días a la semana, cobrando 600, 700 euros, lo menos que usted puede pensar es que sea honrado, que sea, porque ya si usted no es honrado con ofrecer un puesto de trabajo digno, evidentemente no podrá esperar que a trabajar le venga alguien con dignidad. Y cuando digo dignidad, digo que no necesite tener que robar para comer. Que eso ni siquiera es indigno, o sea, pero bueno. Entonces, por tanto, tenemos que entender que lo primero que hay que cambiar es el modelo productivo. Cuando usted cambie el modelo productivo, aumentaremos el modelo salarial. Si no, es inviable. Y como esto no se ve desde aquí, bueno, no se ve, si se ve pero no conviene, pues entonces ahí está el grave problema. O sea, nunca podremos tener esa equitación en el lugar que tiene que estar. Y esto sencillamente ocurre, porque, claro, fíjese que bueno sería para un empresario decir, a mí la ley me dice que usted trabaja cinco días y que le pago 650 euros. Claro, esto al Estado le viene de perla. ¿Por qué? Pues mire usted, porque en una empresa que a lo mejor usted tendría que contratar a diez personas con el sistema que el Estado quiere y aplica, pues usted tiene que contratar veinte. Muy bien, eso para el Estado está de maravilloso. Pero no es que sea que su empresa ha crecido, es que son veinte que ya comen mal. O sea, antes teníamos diez y usted evidentemente pagaba de acuerdo a ese rendimiento laboral, pagaba de acuerdo a ese ejercicio laboral. ¿Qué es lo que pasa? Ellos han dicho, no, bueno, pues para que aquí no haya dinero en B, porque además lo quieren para ellos, que es mucho mejor que lo tengan los políticos, que lo tengamos los ciudadanos y los trabajadores. Entonces, claro, pues el sistema para acabar con esto, ¿qué es? Obligarte efectivamente a que contrates más gente, pero claro, sigues contratando gente a unos sueldos miserables. Entonces, al final, esto se transforma en que se devalúa el trabajo. Se devalúa el trabajo. ¿Y por qué se devalúa el trabajo? Pues sencillamente es porque con esos sueldos ni los trabajadores te pueden respetar, ni los clientes se sienten respetados, porque es que es una cadena de decadencia. No nos damos cuenta. No nos damos cuenta que si usted no cobra correctamente, si usted no está a gusto salarialmente en su empresa y si usted no tiene todas las bendiciones que tiene que tener en su empresa, lo que pasa es que al final, el producto final, que es el cliente, se va a ver, digamos, damnificado por esa mala praxis que se empieza desde el principio. No hay buenos sueldos, no hay buenos empleados, no hay buen servicio, obviamente el cliente no está contento. Y ese es el grave problema. Fíjese, sabiendo la gran patronal española, la COE, la CEPIME, que quien tira de empleo en España son los pymes. Les gusta o no les gusta saberlo, pero es que es así. Es así según toda la numeración que hay hecha de... Hay datos que lo confirman así. Datos. Impepinable, ¿no? Entonces, pero hay un gran problema en todo esto, que ellos, generan ellos más problemas que el pymes al tratar de... al tratar, no, al no saber seleccionar los puestos de trabajo. O sea, la selección de trabajadores es nefasta. Pero la selección de trabajadores es nefasta en las grandes empresas y podríamos hablar incluso de las empresas públicas. Una, porque... A ver, yo pienso que en las pymes un puesto de trabajo y un ascenso se llega a través del esfuerzo, a través del buen quehacer, a través de que tu jefe en el día a día ve cómo tú prosperas en tu puesto de trabajo y cómo tú llegas al punto de que efectivamente tu jefe ha entendido que hay que subirte el sueldo o que hay que ascenderte. En fin, esas cosas que se ven dentro de la empresa. ¿Qué pasa en las grandes empresas? Le podría poner 20.000 ejemplos, ¿no? En la mitad de las grandes empresas las cuestiones primero se hacen con praxis que en un programa de televisión, evidentemente, como este, no se podrían decir. Pero bueno, yo le voy a nombrar algunas de las que realmente se podrían nombrar. Las mangas, los enchufes que todos conocemos. Por no nombrar otras cuestiones, otros favores personales. Y las deudas de don fulano a don ciclano. Entonces, al final, a veces todos nos hemos preguntado bueno, y cómo este señor está de director aquí o cómo este señor puede estar de jefe de este departamento o cómo este señor con la poca preparación que tiene puede estar responsable de esta área. Y esto ocurre porque ese modelo de selección se hace desde otra magnitud. Evidentemente, en la empresa privada pues igual esta incidencia es inferior. Pero en la empresa pública esto lo vemos, ¿no? Porque a todos nos ha pasado de estar, pues no sé, de ir a cualquier cuestión y vernos un tipo que decimos bueno, pero como este cateto puede estar desempeñando este puesto de trabajo cuando no... Gente no preparada, gente que viene de otros sectores que nada tienen que ver con el que está desarrollando, pero es que su padre es amigo de no sé quién y su madre es amiga de no sé quién y este es hijo de no sé quién y aquel es hijo de no sé quién. Entonces al final esas son las problemáticas que te encuentras en las empresas que dan. Y claro, la sociedad española cuando se hace un movimiento social y vamos a protestar por algo como hacemos primero el ruido y después llegamos entonces al final ¿qué es lo que pasa? Que nos preparan una cosita nos sueltan en televisión tres o cuatro cositas para entretenernos y que ya nos desvirtúan ese y nos acordamos de aquel otro que apareció nuevo que lo pusieron nuevo que es un problema nuevo creado para que tú distancies tu y distrares tu memoria y tu atención y entonces este problema realmente este problema que teníamos pues realmente ya no lo tenemos porque la gente lo ha olvidado y así es como vamos dando golpes de suerte por ahí a algunas instituciones a algunos nuestro Estado esta es la manera el modo operandi que tiene nuestro Estado que es que crea los problemas cuando tal y cuando ve que el pueblo se va a sublevar salta con otra cuestioncita para distraernos la cuestión y cuando nos íbamos a dar cuenta de que ello está firmado paltado cerrado sellado y aquí no ha pasado nada entonces bueno estas son las cosas con las que diariamente nos tenemos que tropezar realmente en las pymes es imposible que te ocurran este tipo de cosas porque si alguien está al frente de un cargo que evidentemente hay menos cargos en las pequeñas y medianas empresas que en las grandes empresas o que en las empresas públicas este porque si algo sobra en las empresas públicas serán cargos obviamente no hay quien trabaje pero cargos sobran un montón entonces claro pues en las pequeñas y medianas empresas esto no se produce y no se puede producir bajo ningún concepto porque es inexistente ese digamos ese escalofón de tal ni esa vara de medir para empezar a colocar gente en un departamento o en otro entre otras cosas porque en una empresa pequeña tendrás que mostrar tu valía y si no la muestras evidentemente sabes que te van a mover la silla en las grandes empresas o sobre todo sobre todo insisto en la empresa pública vemos que cuanto más torpe es el tipo más alto su cargo entonces claro al final al final estas cosas son las que las que nos van viciando el sistema hace unas cuantas fechas don Carlos salió a la palestra que España es uno de los países más corruptos de Europa solamente estamos o sea por detrás nosotros solamente hay un país bueno cuando esto se dijo automáticamente la administración española puso pies en polvorosa movió toda clase de hilos dijo entre otras cosas que los eres andaluces de lo que pasó con todo eso de la formación profesional y todo el tema este que eso estaba lo tenía ya la justicia y que en España se veía transparencia yo no lo voy a poner en duda pero hace esclasamente una semana nos vemos que han desaparecido o están pidiendo a la COE y a la PYMES nueve millones coma siete millones de euros porque les han dado ese dinero aún para hacer una formación profesional y no lo han hecho ahora le están demandando ese dinero oiga estamos estamos hablando ahora de cosas más que serias no es que las otras no sean serias pero esto estamos dando con el empleado la gente que no tiene más que hacer una formación oiga para ir cada día mejor en su vida bueno esta es una pregunta súper extensa y además me encanta bueno le felicito el que usted no pueda manifestarse ni poner en duda que esto es un país de corruptos yo evidentemente por mi trabajo y por mi andadura profesional tengo que decirle que sí que esto es un país de corruptos a ver esto es un país de corruptos hasta ahí estamos claros y me gustaría por ejemplo que si como la cámara está enfocando bueno pues eso lo digo yo entonces es un país de corruptos la clase política está en tela de juicio y va a estar toda la vida en tela de juicio por una cuestión muy clara o sea vamos a ver si a un compañero mío de mi empresa de mi grupo político de mi bancada de mi mesa se le acusa de como mínimo como mínimo yo tengo que luchar porque sea parte de esas funciones y de aquello que se le acuse y se le demuestre de que ha sustraído lo tiene que devolver íntegramente en este país yo esos movimientos no los he visto nunca nadie ha devuelto ni un duro y nadie ha movido fichas para decir oiga condeno automáticamente que este compañero mío compañero de silla haga esto entonces como este movimiento yo como ciudadano y como trabajador y como empresario de las pymes no lo he visto yo sí que puedo decirle a usted que esto es un país de corruptos cuando el sistema está corrompido esto es un país de corruptos escapen los que quieran pero cuando el sistema de un país está corrupto cuando un gobierno cuando un político cuando un partido cuando una bandera cuando una insignia puede jugar con la justicia al escondite como si de cual chiquillada de 15 años se tratara para mí eso es un país de corruptos a mí me podrá decir la audiencia nacional lo que usted quiera pero oiga cuando usted está asignado por un partido y usted está puesto aquí por alguien que está en el poder desde luego para mí esto no es nada limpio el pueblo que tiene que ver en todo esto porque decimos democracia y que el pueblo vota el pueblo a quien vota a quien vota yo no eso no lo veo entonces bien esto es un detalle y un tema que todos sabemos que la justicia no está separada de la política y que aquí nada está separado porque todo el mundo tiene trapos que esconder luego sale por ahí un celebrity que hace cuatro chorraditas para que el pueblo ese tal y al final a los tres días lo cambian de sitio lo ruedan le quitan la silla en fin estos son chorradas que desde luego yo prefiero venir aquí y pasarme un buen rato que no envenenarme con semejante panda de sinvergüenzas porque no dejo de repetir que son una panda de sinvergüenzas entonces como los políticos de este país no son personas serias ni honestas entonces desde luego de que honestidad me podrá a mí reclamar nadie la justicia la justicia sobre ese tema me parece algo de verdad algo tan sumamente fragmentado y como ejemplo tenemos la reciente cuestión de que no es que yo crea que los reyes de España sean más ni menos que cualquier otro ciudadano porque están ahí me parece muy bien pero desde luego no tienen ninguna distinción humana con respecto a la que puede tener usted o cualquiera de los que estamos aquí bien si quieren llamarse que se les conozca como reyes porque su papel tiene que comerse a la persona pues muy bien muy bien pero este no es mi caso por tanto a mí que pueda ser rey de España que lo que pueda ser sargento de la Guardia Civil lo que pueda ser presidente del gobierno me da exactamente igual el cargo que usted desempeñe para mí no tiene ninguna función salvo la que está dentro del marco de esa propia función por lo demás creo que usted el desarrollo de esa función por lo demás creo que tiene usted que tener el trato de tal entonces evidentemente cuando todas esas cosas anteriormente comentadas pasan después aquí nos metemos en que si los eres de Andalucía o que si los eres de no sé qué o que si el tema de la formación mire en este país no se ha trabajado por la formación nunca se ha trabajado por librar presupuestos y porque Europa ponga dinero a disposición de los políticos corruptos que tenemos en este país para luego esto transformarlo y querer decir oiga mire usted es que vamos a hacer cursos bonificados por la seguridad social eso es mentira eso es mentira transativamente mentira los cursos que se hacen bonificados por la seguridad social no forman a nadie no le sirven a nadie para nada y además no cuentan en el currículo de nadie para nada para nada pero bueno esto se ha hecho porque que los sinvergüenzas estos que tenemos dando vueltas por el poder le sirve como una arma arrojadiza dentro de unos años para llegar y decir ah es que usted no tiene tal curso ah es que usted no hizo tal curso ah es que usted no hizo tal curso bien como si el que hiciera esos cursos que te ponen online tuviesen un máster de psicología ahora con un curso o sea una cocinera que yo hago uso de esos cursos pero hago uso de esos cursos precisamente porque algún día me tocará demostrar que lo que estoy diciendo es verdad y algún día estaré en el lugar y la vida me pondrá en el lugar donde podré desarrollar este papel que le estoy yo formulándose hoy o sea todos esos cursos no dejan de ser una chorrada que lo que hace es darle posibilidad a estos sinvergüenzas que están en el poder de que puedan robar dinero porque es para lo único que sirven para robar dinero pero que tengan el arma esta en la mano de decir no es que hemos hecho cursos y además las empresas ahora es obligatorio que para que usted tal pueda usted tener este curso de formación que nosotros impartimos durante no sé cuánto tiempo entonces al final al final ¿qué pasa con estas cosas? que los cursos esos no surten el efecto que tienen que surtir porque no lo surten bajo ningún concepto y después encima no solamente que no surtan el efecto sino que además han hecho su agosto con esos dineros entonces esa es la problemática que nos entra y esa es la problemática de que ahora digan que tienen que devolver dinero no sé qué dinero van a devolver serán los únicos que van a devolver dinero porque en este país no ha devuelto nadie ni un solo euro de lo que se ha llevado ni un solo euro de los que se han llevado entonces me gustaría ver cómo van a devolver los estos será de la misma forma que van devueltos el resto don Carlos entramos en los últimos cinco minutos de este programa y quería tocar el tema que es el tema candente yo creo que es un tema candente pero que a mí me coge personalmente como periodista y como persona me coge un ataque de risa ¿no? el tema de las pensiones ¿no? pero claro aquí no puedes ir contra corriente o sea si me manifiesto pues entro en el en el candil de los tontos y si no me manifiesto bueno ustedes que es un tío extraño le digo el tema este porque es una vergüenza que todos hablen de las pensiones de lo mal que viven los pensionistas de la pobreza galopante que tiene la gente mayor nuestros mayores que una gran un gran porcentaje están en el umbral de la miseria todo eso cada día multiplicado por mil se habla ahora cada día se están manifestando todos nuestros mayores en la calle pidiendo unas expectativas dignas a este problema pero yo pregunto ¿qué será esto? ¿es un bluff esto? bueno yo sencillamente tengo que decirle una cosa cuando cuando surge una manifestación de la magnitud que sea la manifestación es porque no se ha sabido resolver mediante el diálogo ni se ha aplicado la ley o sea difícilmente uno de estos pasa por el parlamento pasa por un sitio de estos una legislatura y ha quedado consagrado para toda su vida y bueno los hay que son médicos y los hay que no sé qué pero es que los hay que no son absolutamente nada sino esos parásitos que les ha tocado pasar por ese momento en ese momento por ese lugar y con eso se han quedado consagrados para toda su vida entonces evidentemente si no hay una capacidad cuando usted está trabajando una capacidad de ingreso un sueldo digno una cotización real y que se utilice para los fines que se tiene que utilizar como narices vamos a pretender cobrar luego unas pensiones dignas ese es el problema de este país y va a seguir existiendo porque encima yo de las pocas veces que veo la tele pero el otro día encendía la tele y decía el presidente del gobierno que nos fuésemos buscando un seguro de no sé qué y que fuésemos ahorrando claro se puede decir eso cuando se tienen los sueldos que tienen los políticos pero es que yo conozco un montón de pensionistas que están cobrando su pensioncita los dos ahí porque además los dos no pueden superar un cierto nivel y encima tienen que echar una mano a nietos a hijos y equivoco si usted en la declaración de Hacienda que como cobre usted 50 euros más de donde ellos le tienen a usted el baremón ya no hay beca para su hijo oiga pero vamos a ser un poquito más serio vamos a ser un poquito más serio que creo que buena falta nos hace entonces al final estas son las cosechas pues ya ven ustedes todo un compendio de cosas extrañas pero que la misma gente el mismo ciudadano conoce y sabe pero somos así no digo permisivos atento yo lo que creo es que somos nos pasamos de educados y de gente que queremos solamente el bien el bien tanto para nosotros como para nuestros vecinos y de esa forma es la que vamos tragando tragando nueve millones de señores están en la miseria no digo todo pero buena parte entonces lo que no acaban de ver los políticos que esos nueve millones de personas aunque van con el tac a tac en la calle oiga eso hace hace mucho humo en fin llegaremos yo creo que llegaremos a unos compendios que esté bien que todos estemos contentos nunca será así pero por lo menos mucho mejor de lo que estamos don Carlos ha sido como siempre un placer tenerle aquí y bueno estamos trabajando un poquito en los estudios está un poco todavía manga por hombro pero la próxima vez yo lo veo precioso la próxima vez cuando venga ya muy bien muy bien de verdad además le felicito muchísimas gracias muchas gracias a ustedes bien señores pues esto es lo que ha dado hoy este programa que como siempre y ustedes saben traemos lo mejor y lo y lo más ímpetu que puede tener hoy nuestra sociedad sureña y que para eso estamos nosotros aquí para estar con todos ustedes y hablamos lo que más nos interesa a todos muy buenas tardes y hasta el próximo bueno